Miren, apoyo a la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, varios planteles de la UNAM entraron en paro de labores. Mi compañero Marco Antonio Sánchez nos tiene todos los detalles. Marc, muy buenas tardes, cuéntanos. Gracias, Octavio. Amigos de Foro TV, efectivamente, el CCH Azcapotzalco es otro de los planteles de la UNAM que se suman a esta, pues, marca esta exigencia para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a 24 horas. Mañana que se cumplen justamente cinco años de estos acontecimientos lamentables allá en la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. Cabe destacar que en este caso el CCH Azcapotzalco ha anunciado un paro por 48 horas, es el 26 y 27 justamente de septiembre que no habrá clases en este plantel educativo. Ya comentábamos del CCH en Aucalpan, paro escalonado, 26, 27 y 2 de octubre. Y esto se suma también a la preparatoria número 2, Erasmo Castellanos V, que, bueno, ahí tienen un paro de ocho días. A partir de hoy y hasta el próximo 3 de octubre no hay clases como paro, como medida de protesta en dicho plantel educativo. Estaremos pendientes también, Octavio, porque algunas facultades de la UNAM, como es el caso de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Ciencias también, Trabajo Social y Economía, podrían sumarse a este paro escalonado también de actividades, de lo cual estaremos muy pendientes e informando cuando así se confirme el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Marco Antonio Sánchez, en este paro generalizado que está apoyando algunos planteles de la UNAM a partir de estos cinco años que se cumplen ya de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.